El hermano de Alfa habló de la relación tiene con Camila dentro de gran hermano. Desde hace ya varios días el acercamiento entre Camila y Alfa es cada vez mayor y en los diferentes programas de espectáculo es casi imposible evitar el tema. Tanto dentro de la casa, entre los participantes, y en el público la relación entre ellos dos causa mucha duda. Entre ambos jugadores la diferencia de edad es de 40 años y esto causó mucha polémica sobre todo en Twitter donde la opinión del público es variada. Gran hermano también se hizo cargo de lo que está sucediendo con ellos y llamó a Alfa para charlar. Luego de esto, Walter le reveló a Camila lo que él le respondió al dueño de la casa, les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo, afirmó. Quien ahora se adentró en la polémica relación es Sergio, hermano de Alfa y admitió, así como hace años se horrorizaban de que un matrimonio se separara. Después lo hicieran si veían besándose a dos personas del mismo sexo. Y ahora se escandalizan por la diferencia de edad. Comenzó de manera directa defendiendo a su hermano. Mucho se habló sobre que el acercamiento de Camila hacia Walter era solo por estrategia debido a que es uno de los más fuertes fuera de la casa y Sergio respondió a la consulta de Carmen afirmando que, yo no sé si la chica está jugando o qué. Lo que veo que se le está yendo de las manos, comentó. Lo cierto es que Walter afirma que la ve como una hija pero que según Romina ella tiene otras intenciones y se lo dejó en claro en una charla que tuvieron a la orilla de la pileta, capaz que vio que afuera tenés o guante. Y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada, últimamente me di cuenta que está desesperada. Por ahí te quiere dejar mala voz afuera. Con la mirada esa de se metió con una piba de 21 años, comentó.